¿Gama baja? ¿De verdad esto es gama baja? A este nivel ha llegado la gama baja. Cuando lo pedí no esperaba gran cosa, de verdad. Un móvil que se puede llegar a encontrar con cupón por 77 euros. La caja tampoco prometía gran cosa. Naranja. Un color especialmente elegido para que sepas que estás comprando algo barato. Como cuando ves en el lineal del super los diseños cutres de las marcas blancas. Entonces lo saqué de la caja y dije, oye, que ligero y que bien queda en la mano. ¿Esto vale 80 euros? Con un Qualcomm 425, 2 GB de RAM y 16 GB ampliables. En este caso el color dorado por detrás y blanco por delante. En un primer momento pensé que era el Redmi Note 5A que pedí gris. Pero este es una caja sorpresa de Gearbest que me costó 77 euros. Exactamente lo que puede costar con cupón. Vamos, que no he recibido ningún chollo. Viene con Miui 911 sobre Android 7.1.2. Y el último parche de seguridad que trae es del 1 de octubre. No está mal, eh. Deja libres 7,76 GB de los 16 que trae. Aquí un poquito corto, pero bueno, siempre podemos comprar el modelo de 32. Pero el precio es el precio. Es un móvil que en la mano sienta fenomenal. Es fino, ligero, parece más caro de lo que es. Respecto a las cámaras, son de 13 y 5 megapíxeles. Tienen muy buen comportamiento de día y de noche, por supuesto, que renquean. Meten mucho ruido. Pero les dan mil vueltas al resto de móviles de estos precios. Así que muy bien. Que nadie se me eche al cuello, que esto es la gama baja. Hace muy buen trabajo para este precio. ¡Suscríbete al canal! Respecto a la pantalla, lleva una pantalla IPS de 720p. Se ve realmente bien. Los ángulos de visión son muy generosos y no se nota para nada que sea 720. En exterior sí que flojea un poco más por el brillo. Respecto al rendimiento, lo mueve todo en doble pantalla a pesar de llevar solo 2 GB de RAM. Evidentemente, llegará un momento que laguees y le metéis más caña, pero mantiene el tipo en jodido. En juegos los mueve también bien. Tened en cuenta que solo mueve 720p, no 1080p. Así que se desenvuelve bien. Claro que en algún juego especialmente duro llegará a dar algún tirón. Pero solo en extremos así. Respecto al audio, igualmente para el precio me ha gustado. Mejor que muchos móviles supuestamente de gama media. Aquí os dejo un ejemplo. Parece que desde el día que naces, la gente ya te tiene calado. Por tu físico, por cómo hablas, de dónde eres. Pero no es tan sencillo. Sobre todo si hablamos de mí. Mi caso es un poquito más complicado. Yo soy Ferdinand. Al verme piensas que qué grande soy. Que no hay miedo. Respecto al Wi-Fi, aquí sí que no me lo esperaba. No lleva Wi-Fi AC. Es decir, si tenéis los nuevos U3 de fibra, solo os podréis conectar a la red de 2.4, la de toda la vida. Esto no me ha gustado porque otros dispositivos baratos sí que lo tienen. Tampoco lleva banda 800, pero en este caso me parece casi irrelevante. En cuanto a la batería, de 0 al 50% tarda algo más de hora y media. Y cargarla de 0 a 100, más de 3 horas y media. Aquí es un poco lenta. La medición de la carga me ha dado 3.008 mAh. Es decir, prácticamente los 3.080 mAh que anuncia el fabricante. Así que muy bien. He llegado a hacer 6 horas de pantalla con uso normal de redes, internet y correo. Además de mensajería. Sin jugar. Jugando de chat, menos de la mitad. En los pros hay que decir la buena construcción, está súper actualizado. La pantalla, la batería y el rendimiento en general. Y en los contras, pues solo le puedo achacar que no llevaba más que Wi-Fi 2.4. Lo demás, por la ausencia de electo de uquillac, pues se achaca el precio. Y hasta aquí la review de este terminal que me ha gustado mucho y que por supuesto os puedo recomendar. Lo encontraréis entre 77 y 100 euros. Todos estos precios están muy bien. Este terminal está muy bien. En todos estos precios es muy, muy recomendable. Un saludo y hasta el próximo vídeo.